Valencia Quisiera En la huerta valenciana Mis amores encontrar La blanca barraca La flor de naranjo La huerta florida De almendros de flor Del turía de plata Del cielo turquesa Del sol valenciano Van viniendo amor Amores En Valencia Con floridos Todos los ramos de azar Que eres En Valencia Sus mujeres Con el alma suelen dar Pasiones En la huerta valenciana Si te daño el corazón Sus hembra Ponen el alma Y ponen vida En un beso De pasión ¡Arriba! ¡Hey! Valencia Valencia Es la tierra de las flores De la luz y del amor Valencia Valencia Tus mujeres Todas tienen De las rosas El color Valencia Al sentir como Perfuma En tus huesos El altar Quisiera Quisiera En la huerta valenciana Mis amores Se incongruen De las rosas ¡En la huerta valenciana Vida Tierra valenciana Al tantra Te APP ¡Gracias!